Hola que tal amigos del canal OZ Producciones, muchas gracias por estar con nosotros, por observar nuestro canal, por suscribirse, por darle la alerta de la campanita para próximas novedades. Gracias por recomendarnos, muy amables. El canal OZ en alianza con www.lasuperiorestereo.com les invita a escuchar a continuación la entrevista a Octavio Bocanegra, cantante de música popular, con varias canciones ya grabadas, con varios videos, se proyecta como un cantante importante dentro de este género musical. Saludamos a Octavio y bienvenido a el canal OZ Producciones. Amigos de la emisora superior, espero reciban un cordial saludo de parte de este servidor. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por estar ahí conectados y estar atentos y pendientes a esa emisora tan buena que es y bueno, tenemos excelentes cosas para presentar el día de hoy. Cuéntanos un poco de su vida, mi querido Octavio, ¿de qué parte del país es usted? Octavio Bocanegra, Bocanegra La Voz, es un tolimense de pura zeta. Nacido en Ambalema, pero criado en el Líbano e hincha de Puerto Estolima. Sí, señor. Ah, qué bueno. Y allí en esa tierra tan maravillosa, ¿qué hacía de chico? Bueno, señor, pues le cuento que tuve la fortuna de crecer en una humilde familia de barrio, de pueblo, de campo, donde mis padres inicialmente fueron campesinos y trabajaban en la tierra. Bueno, pues, posteriormente, pues, ya se radicaron en el pueblo y ahí lograron tener trabajos estables con la alcaldía y, pues, mi madre también con el hospital del municipio de Líbano. En mi niñez, pues, tuve la oportunidad de vendir helados, señor. Estuve vendiendo helados, vendí frutas, cargué mercados, cogí café, recogí frutas en los cultivos. Luego, pues, también estuve estudiando en el Instituto Técnico Industrial del Líbano, donde, pues, tuve la oportunidad de conocer por primera vez la parte de lo que significan las artes, de lo que es ser artista. Gracias a algunos profesores que, pues, apoyaron también inicialmente el talento, digamos, que de la actuación. Y, bueno, posteriormente, cuando terminé mis estudios en el Líbano, yo estudié, la verdad, hasta el noveno grado en el Líbano, y ahí salí a la edad de 18 años. Ingresé a la policía y, estando en la policía, pues, adelanté, terminé mi bachillerato, hice algunos estudios técnicos, logré la graduación de, como técnico en mantenimiento aeronáutico, y terminé mi carrera policial siendo técnico en mantenimiento aeronáutico, donde alcancé el máximo grado de la especialización, que es ser inspector en mantenimiento. Y, pues, gracias a Dios, ya después de esto, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa particular, donde también estuve haciendo, pues, labor de mantenimiento de helicópteros. Y, bueno, Dios me puso en el camino de la música, pues, algo que hace muchos años venía, pues, con esa intención, con las ganas. Siempre me ha gustado cantar e interpretar. Y ya hace más de un año ya me metí en el rol de una manera más profesional, buscando la capacitación, y lo hemos venido haciendo todo este tiempo. La verdad, pues, esto también se ve al apoyo de mi esposa y al apoyo de la familia, apoyo de amigos, y sobre todo una gran persona que se mueve en el mundo de la música, el señor Alex Uriaga, que, pues, tuvo la oportunidad de escucharme y, pues, dijo que había cosas muy interesantes para que se podían hacer. Y, bueno, él fue, pues, digamos, el primero que nos dio el ánimo para empezar esta bonita labor y la vamos desarrollando. Claro que sí. ¿Quién le traza a ese derrotero? ¿Quién lo incentiva desde niño para que así fuera? Bueno, yo, la verdad, yo siempre he tenido como referente a mi padre, porque, pues, a mi padre y a mi madre, obviamente, son personas que empezaron su vida relativamente fuera del campo, donde les tocaba hacer muchísimas cosas. Cogieron arroz, algodón, recogieron arroz, algodón, les fueron pescadores en su juventud, en su niñez. Y, bueno, cuando ya ellos empezaron a, llegaron al Líbaro, entonces, este, ya los gracias a Dios se tomaron otro rumbo, que fue el lograr conseguir unos trabajos. Y ellos siempre velaron fue porque sus hijos estudiaran, porque sus hijos siempre eran algo más de lo que ellos lograron ser. Pues, eso lo digo en el sentido de la palabra, que es el lograr ser de personas, porque ellos, pues, ellos nos dieron unas enseñanzas que se conservan, ¿no? Lo que es la educación, lo que es precisamente eso, el entender de que en la vida hay muchos estropiezos, pero que hay que seguir, hay que seguir avanzando, hay que, hay que seguir progresando, no solamente por uno, sino por las personas que lo rodean. Y eso fue lo que ellos relativamente hicieron, que fue avanzar y avanzar, y, bueno, gracias a Dios, todos sus hijos hoy en día ya tenemos cada uno de nuestras profesiones, y seguimos echando para adelante, sin parar, porque, pues, igual, la vida es eso. Claro que sí, no, yo lo felicito porque no es fácil salir de su terruño, lograr todo lo que usted logró, con mucho profesionalismo, y, bueno, ser una persona de bien, que es lo que se necesita y es lo que necesita el mundo realmente, porque mire cómo está la sociedad tan desintegrada, precisamente por falta de oportunidades. Bueno, Octavio, o Boca Negra, la voz, lo que pasa es que estamos haciendo la entrevista informal para nuestros amables oyentes, pero ese encanto por la música, ¿qué dale pica? ¿Y quién lo incentiva, pues, para que usted continúe, o por lo menos tenga presente que lo suyo iba a ser la música? Y que recuerdo que yo tenía como 17 años cuando en mi pueblo, bueno, antes de esto, yo en mi pueblo siempre reclamaba, en las presentaciones había actos culturales en el colegio, y me gustaba mucho reclamar. Yo tenía como referente al maestro, al indio Rómulo, que la verdad, pues, ese señor para mí fue siempre también un ejemplo, un ejemplo a seguir. Luego, o así luego, y yo creo que seguirá haciendo ese ejemplo a seguir. Luego, pues, entonces yo recuerdo que para nada, como de 17 años, me empecé como a cantar una vez en la casa, y mi padre se fue detrás y se fue remedándome. Y entonces, en ese momento, pues, todavía lo conservo en mi mente como si fuese ayer. Y el hombre se fue detrás de mí y me decía, wow, yo estaba haciendo un larga de una canción, me recuerdo que es la verdad. Pero empezó él como a remedarme, y eso me motivó, y dije yo, vea, pues, yo no sabía si el hombre me estaba molestando, o si estaba como impulsándome. Pero yo también me he pensado que todas las situaciones uno tiene que tratar de mirar es precisamente lo positivo. Entonces, yo más que pensarte en que me estaba molestando, yo pensé, le dije, este man me está como dando fuerza para que siga haciendo cosas así. Y empecé a hacer interpretaciones, y poco a poco, pues, seguía haciéndolas, y me dediqué básicamente como un hobby a hacer interpretaciones. Recuerdo que yo tenía como 23 años y tuve la oportunidad de entrar a la universidad militar, donde empecé a estudiar la carrera de economía. Y allá tuve un profesor, sacaron gente, yo estaba trabajando ya en la policía, y entonces sacaron personas para armar la tuna de la universidad. Entonces dije yo, pues, voy a meterme, pero ¿sabes por qué me quise meter en la tuna en su momento? Porque, pues, para mí el trabajo era bastante duro, y luego irme a estudiar también era bastante fuerte. Entonces, los horarios eran bastante pesados, y quise utilizar ese momento de la tuna como un descanso para que no me tocara como tan fuerte las cosas. Y entonces ahí tuve un profesor de música que nos enseñó algo de técnica vocal, que nos enseñó cosas de tonos, de melodías, y eso me motivó muchísimo. Luego, pues, desafortunadamente no pude seguir en la carrera, no terminé mi carrera de economía, pero sí me quedó sendrado ese chip. Y, sin embargo, pues, yo seguía en casa haciendo ejercicios vocales, haciendo ejercicios de respiración, no dedicado, no dedicado totalmente, pero sí lo hacía estorádicamente, y ahí poco a poco, pues, fui motivándome con el tema de la música. Me empezó a gustar, iba a los karaoke, iba a las reuniones de mis amigos, y casi siempre llamé y me decían, hey, cántate una, cántate dos canciones, y ya lo empecé a hacer, pero me gustó, me empezó a gustar muchísimo el tema. Y el año pasado, el año pasado, sí, en el 2021, mi esposa, logramos tener un contacto con personas que manejan esta parte de la música, y que saben, personas que saben. Entonces, dijeron, hombre, me dijeron, sí, pues, mire, que sí hay unas cosas importantes ahí, como en su voz. Y, pues, me motivaron muchísimo, me dijeron que valió la pena, y ya, pues, dijimos, bueno, vamos a, si estas personas que saben, nos están diciendo esto, pues, traten de hacer el ejercicio. Y empezamos a hacer el ejercicio, pero, pero no lo tratamos de hacer por tratarlo de hacernos, sino que, realmente, dijimos, vamos a hacerlo. Ese tratemos es como, digamos, una pasada como muy suave, porque dijimos, vamos a hacerlo. Y en ese vamos a hacerlo, como todo lo que hemos venido haciendo, tratamos de ponerle el mayor empeño, el cariño, el amor. Pienso yo que en la vida no se trata de hacer lo que uno quiere, sino más bien de querer lo que uno hace. Y le puse todo el empeño, y ahí vamos trabajando. Yo sigo trabajando todos los días, sigo, eso no es una tarea fácil. Dios me dio la oportunidad de conocer al señor David Castro, que empezó siendo mi coach vocal y mi coach musical, y terminó, pues, componiéndome estas tres canciones que ahorita tengo ya listas, grabadas, tres canciones que son, la verdad, son muy buenas, son muy bonitas. Y con esto terminamos haciendo la producción. Y, bueno, también son personas que, como le digo, pues Dios me ha puesto en el camino, y nos han ayudado a crecer muchísimo en este tema de la parte musical. He tenido referentes, y son personas que la verdad uno admira muchísimo. Estoy hablando del maestro Johnny Rivera. Últimamente tuve la oportunidad de conocer al maestro Jason Pérez, que tiene una historia de vida. La verdad yo pienso que los artistas que hoy en día están en la parte alta del escalafón musical aquí en el país, pues son personas que en verdad la han gustado muchísimo. Y son personas que realmente son dignos de admirar y de seguir sus pasos. Qué bueno, qué bueno. Y, bueno, esa primera canción que graba, ¿cuál es? Tiene tres canciones junto con el lanzamiento que está haciendo hoy precisamente, ¿no? Sí, señor. Tiene la oportunidad de grabar la primera canción. Pues esa gran canción, bueno, las tres canciones las grabamos en el estudio de maestro Ricardo Torres. Y la primera canción, pues, es la canción que ya la gente ha venido escuchando. Hemos venido tratando de promocionar. Y ha tenido una muy buena recepción. Esa canción se llama Tiempo Tendido. Y ha tenido una muy, muy buena acogida, gracias a Dios. Y la segunda canción que vamos a hacer, vamos a hacer delante también que el día de hoy, se llama Gracias a la Vida. Una canción hermosa. Una canción que, la verdad, algo de ella. Y me erizo, como dice la gran artista Amparo Gisela, me erizo, señor. Es una canción con una letra maravillosa, con unas melodías increíbles. Y, por supuesto, con una interpretación muy bonita. Entonces, mi invitación es a que la escuchen, a que la compartan con sus amigos. Esa canción, es una canción para dedicar, definitivamente. Es una canción inspirada en el amor. Es una canción que tiene una historia de amor muy bonita. Es hermosa. Muy bonita canción, gracias a la vida, que ya la pueden encontrar aquí en la plataforma YouTube. Apenas terminan de escuchar la entrevista, la buscan y la escuchen. Y también la dedican, porque realmente tiene una letra fantástica. Ya regresamos con la segunda parte en la entrevista a Octavio Bocanegra. No olvides suscribirse a nuestro canal, darle la alerta de la campanita y también visitar www.lasuperiorestereo.com También pueden descargar nuestra aplicación desde la Play Store a su teléfono Android. Digitan La Superior Estereo, la conservan, la comparten con sus amigos y disfrutan de 24 horas de programación. Regresamos entonces con la segunda parte a Octavio Bocanegra. ¡Gracias!